El poder de la oración de San Alfonso María de Ligorio Capítulo 3 Hay que orar con mucha humildad. Escuche, Señor, bondadosamente las oraciones de sus siervos, pero sólo de sus siervos sencillos y humildes. Como dice el salmista, miró el Señor la oración de los humildes y añade el apóstol Santiago. Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. No escucha el Señor las oraciones de los soberbios que sólo confían en sus fuerzas. Antes los deja en su propia miseria y en ese mísero estado, privados de la ayuda de Dios, se pierden sin remedio. Así lo confesaba David con lágrimas amargas. Antes que fuera humillado, caí. Pequé, porque no era humilde. Lo mismo acaeció al apóstol Pedro, el cual, cuando el Señor anunció que aquella misma noche todos sus discípulos le habían de abandonar, él en vez de confesar su debilidad y pedir fuerzas al Maestro para no ser infiel, confió demasiado en sus propias fuerzas y replicó amoroso y animoso que aunque todos le abandonaran, él no le abandonaría. Pero dícele de nuevo Jesús que aquella misma noche, antes de que cante el gallo, tres veces le había de negar. De nuevo, Pedro fiado en sus fríos naturales, contestó orgullosamente, aunque tenga que morir, yo no te negaré. ¿Qué pasó? Apenas él al lado puso los pies en la casa del pontífice, le echaron en cara que era discípulo del nazareno, y él por tres veces le negó descaradamente y afirmó con juramento que no conocía tal hombre. Si Pedro se hubiera humillado, con humildad hubiera pedido a su divino Maestro la gracia de la fortaleza, seguramente no lo hubiera negado tan villanamente. convenzámonos de que estamos en todos suspendidos sobre el profundo abismo de nuestros pecados. Por el hilo de la gracia de Dios, si ese hilo se corta, caeremos ciertamente en el abismo y cometeremos los más horrendos pecados. Si el Señor no me hubiera socorrido, seguramente sería el infierno mi moral. Eso decía el salmista y eso podemos repetir nosotros también. Esto mismo quería manifestar San Francisco de Asís cuando de sí mismo decía que era el mayor pecador del mundo. Contradíole el fraile que le acompañaba a Brosita, Padre mío, le dijo eso no es verdad pues de seguro que hay en el mundo muchos pecadores que han cometido más graves pecados. A lo cual contestó el santo muy verdad es lo que decía pues si Dios no me tuviera de su mano hubiera echado los más horribles pecados que se pueden acontecer. Cierro la cita. Es verdad de fe que sin ayuda de la gracia de Dios no puede el hombre hacer obra alguna buena ni siquiera tener un santo pensamiento. Así lo afirma también San Agustín. Sin la gracia de Dios no puede el hombre ni pensar ni hacer cosas buenas. Y añadía el mismo santo así como el ojo no puede ver sin luz así el hombre no puede obrar bien sin la gracia. Y antes lo había escrito ya el apóstol no somos capaces por nosotros mismos de concebir un buen pensamiento. como propio sino que nuestra suficiencia y capacidad vienen de Dios. Lo mismo que siglos antes había confesado el rey David cuando cantaba si el señor no es el que edifica mi casa en vano se fatigan los que la edifican. Vanamente trabaja el hombre en hacerse santo si Dios no le ayuda en su poderosa mano si el señor no guarda la ciudad inútilmente se desvela el que la guarda si Dios no defiende el pecado del alma vano empeño sería quererlo hacer en ella con sus solas fuerzas por eso decía el mismo real profeta no confiaré en mi arco no confío en la fuerza de mis armas solamente Dios me puede salvar el que sinceramente tenga que reconocer que hizo algún bien y que no cayó en más graves pecados diga con el apóstol San Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy y por esta misma razón debe vivir en santo temor como quien sabe que acaba de dar cada paso y a cada paso puede caer mire pues no caiga en el que piense estar firme con estas palabras que son del mismo apóstol nos quiso decir que está en peligro de caer el que ningún miedo tiene de caer y nos da la razón con estas palabras porque si alguno piensa ser algo y se engaña a sí mismo pues verdaderamente de suyo nada es sabiamente nos recordaba lo mismo el gran San Agustín el cual escribió deja muchos de ser firmes porque presumen de su firmeza nadie será más firme en Dios que aquel que por sí se crea menos firme por tanto si alguno dijere que no tiene temor señal será que confía en sus fuerzas y buenos propósitos pero los que tal piensan anda muy engañados con esta vana confianza de sí mismos y fiados en sus olas y en sus olas fuerzas no temerán y no temiendo dejarán a Dios y por este camino su ruina es inevitable y segura pongamos también mucho cuidado en no tener vanidad de nosotros mismos cuando vemos los pecados que por ventura vienen a caer los demás por el contrario tengamos entonces por grandes pecadores y digamos así al Señor Señor mío peor hubiera obrado yo si vos no hubierais sostenido con vuestra gracia porque si no nos humillamos bien pudiera ser que Dios en castigo de nuestra soberbia nos dejará caer en más graves y asquerosas culpas por eso el apóstol nos manda que trabajemos en la obra de nuestra salvación pero como temiendo y temblando y así es porque aquel que teme caer en desconfía de sí mismo y de sus fuerzas y pone toda su confianza en Dios pues que en él confía a él acude en todos los peligros le ayuda el Señor y le sacará vencedor de todas las tentaciones pero Roma caminaba un día San Felipe vener y por el camino iba diciendo estoy desesperado le corrigió un religioso y el santo le contestó padre mío desesperado estoy de mí mismo pero confío en Dios eso mismo hemos de hacer nosotros si de veras queremos salvarnos desconfiemos de nuestras humanas fuerzas intentemos a San Felipe el cual apenas despertaba por la mañana y decía al Señor Señor no dejéis hoy de la mano a Felipe porque si no este Felipe os va a hacer alguna trastada concluyamos pues con San Agustín que toda la ciencia del cristiano consiste en conocer que el hombre nada es y nada puede con esta convicción no dejará de acudir continuamente a Dios con la oración para tener las fuerzas que no tiene y que necesita para vencer las tentaciones y practicar la virtud y así obrará bien con la ayuda de Dios el cual nunca niega su gracia aquel que se la pide con humildad la oración humilde atraviesa las nubes y no se retira hasta que la mire el benigno altísimo y aunque el alma sea culpable de los más grandes pecados no la rechaza el Señor porque como dice David Dios no desprecia un corazón contrito y humillado por el contrario resiste a Dios a los soberbios y a los humildes les da su gracia y así como el Señor es severo para los orgullosos y rechaza sus peticiones así en la misma medida es fondadoso y espléndido con los humildes el mismo Señor dijo un día a Santa Catalina de Sena aprende hija mía que el alma que persevera en la oración humilde alcanza todas las virtudes a este propósito parece nos bien apuntar aquí un consejo que en una nota a la carta decimotava de Santa Teresa trae el piadosísimo obispo Palafox y que se dirige muy especialmente a las personas que tratan de cosas del Espíritu y quieren hacerse santa escribe la santa a su confesor y le da cuenta de los grados de oración sobrenatural con que el Señor la había favorecido sobre esto cita pero el lado nos enseña que esas gracias sobrenaturales que se dignó a conceder Dios a Santa Teresa y a otros santos no son necesarias para llegar a la santidad ya que muchas almas llegaron sin ella a la más alta perfección y otras muchas por el contrario aunque algunas alguna vez la gozaron al fin miserablemente se perdieron de aquí concluye que es tontería y presunción pedir esos tones sobrenaturales ya que el verdadero camino para llegar a la santidad es ejercitarnos en la virtud del amor de Dios y a esto se llega por medio de la oración y de la correspondencia a las luces y gracias de Dios que solo desea vernos santos como dice el apóstol esta es la voluntad de Dios vuestra insantificación luego pasa a tratar el dicho piadoso escritor de los grados de la oración extraordinaria de la cual la santa escribía esto es de la oración que quietud del sueño y suspensión de las potencias de la unión del éxtasis del vuelo y de la herida espiritual sobre estas cosas escribe directamente el sabio autor en vez de oración de quietud debemos pedir y desear que Dios nos libre de todo afecto y deseo de bienes mundanos que no tan solo no dan la paz sino que por el contrario caen consigo inquietud y aflicción de espíritu como dijo Salomón todo es vanidad y aflicción de espíritu no hallará jamás verdadera paz el corazón del hombre si no arroja de sí todo aquello que no es del grado del agrado de Dios para dejar lugar totalmente al amor divino el cual debe poseerlo por completo mas esto de por sí no puede tenerlo el alma y tendrá que alcanzarlo con continuación una vez del sueño y suspensión de potencias pidamos a Dios que tengamos el alma dormida y muerta para todas las cosas temporales y muy despiertas para meditar la bondad divina para suspirar por el amor santo y los bienes eternos en vez de la unión de las potencias pidamos a Dios la gracia de no pensar buscar y desear sino lo que sea su divino querer pues la santidad más alta y la perfección más sublime solo consisten en la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina en vez de estas y raptos será mucho mejor que pidamos a Dios que nos arranque del alma el amor desordenado de nosotros mismos y de las criaturas que nos arrastra detrás de sí y de su amor en vez del vuelo del espíritu pidamos al Señor la gracia de vivir enteramente despegados de este mundo como las colondrinas que no se posan sobre la tierra para comer si no que volando comen con lo cual debe entenderse que solo debemos tomar aquellas cosas materiales que son necesarias para sostenimiento de la vida pero volando por los aires siempre es decir sin detenernos en la tierra para saborear los placeres de este mundo en vez del ímpetu del espíritu pidamos al Señor que nos dé aquella energía y aquella fortaleza que no son necesarias para resistir a los ataques de nuestros enemigos y para vencer las pasiones y abrazarnos con la cruz aún en medio de las desolaciones y tristezas espirituales y en cuanto a la herida espiritual pensemos que así como las heridas con sus dolores nos traen a cada paso a la memoria el recuerdo de nuestro mal así hemos de pedir a Dios que de tal suerte nos y era con la lanza de su santo amor que recordemos continuamente su bondad y el apodo que nos ha tenido y de esta manera podamos vivir siempre amándolo y complaciéndolo con obras y deseos pues todas estas gracias no se alcanzan sin oración y con ella se alcanza todo con tal que sea humilde confiada y perseverante